Cerveza Montejo, Empresa Bolivia y Rancho San Miguel Marquez presentan Super Jaripeo Balca, el grupo que le cambió el rumbo a la música norteña en el mundo Tucanes de Tijuana, Domingo 7 de Julio, Terrenos de la Feria de Stactones Los papás de los pollitos, Tucanes de Tijuana Originales de San Juan, y no le encontraron el claro Y en acto sin especial, Suso Ojeda Además grandioso Jaripeo con toros por alumbre Los menores de 10 centros gratis